¡Dime! ¡Pacoco! Escúchame. ¡Dime! Tío, enhorabuena, de verdad. Enhorabuena. Que sepa, que sepa que le he comprado pañales al niño cuando nazca, ¿vale? Cuando le parto, ¿vale? Te trae entera que me fue a tu madre, no se ha quedado pañal, no lo sabía. No, no, si hablo por ti, con esa... Eres Sancho Panza, coño. A tu madre, mira, le da barriga a la gorda, hija de puta que me la poñé el otro día. Y dice que le pongan a este bar, porque es una viciosa la guarra. Y así saliste tú de gilipollas, porque saliste de diferentes padres que te llaman el hijo de mil leches, porque mil hombres le echaron leche a tu madre en el coño. ¿Que Cote tenía buena gente o no? Reunión, reunión, reunión. Reunión, reunión. Reunión, reunión, reunión. Antes de tal. ¿Qué tal? Te he matado ¿qué, no, Pacoco? ¿Qué qué? Sí, hijo de la gran puta, te la tengo guardada, que no sepa. Escúchame, media ola o así, cuando vea que en la situación... Y también que no pongan las cajas al Senado. Si tú lo quieres, ¿qué tal de todo? Escúchame, un polvo mío dura 45, que poco 30, tete. ¿Segundo? Vaya flipao, vaya flipao. ¿Segundo serán? Ahí te lo ponemos a amar el otro lado, son... Los corroboro, tiene la picha chica. Díndelo. No me entró bien. No sé qué, Kiko, no está la mujer. Ya estoy casado. A ti te hicieron sin ganas. Pacoco. Pacoco, a ti te hicieron sin ganas. Mira, no está ni determinado. Mira, 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 eh. ¿Qué quiere decir? Que no está ni determinado. A ti te hicieron sin ganas, Pacoco. La madre que me valió. ¡Silencio, muchachos, silencio! Vale, chicos, cuando suene el pindido podéis salir. Os podéis poner en la puerta esa de allí, ¿vale? Me gusta el Fortnite, te lo juego todos los días. Vale. A ver si juegas a comer pete y sui y creces. Me encanta que... ¿Vale? Pacoco. A ver si juegas a comer pete y sui y creces. A ver si juegas tú a callarte la puta boca esa que al final te la córpia. Me encanta calentarlo. Que me haya quedado fuera, que la chupe. Viva Murcia. Pacoco, vos tenéis que escucharme. Tienes que vivir hasta que caiga la puta gala. ¿Cómo la puta coche de mi hermano? Tengo que tener este en mi equipo de amigos. Tengo como una cerdra y tú a la sopa. Alguien sabe dónde está ubicada la caca, hijo. Sí, por aquí voy dos pa'lante. ¿Dónde, hijo? Por ahí más pa'lante. Por ahí más pa'lante. Por ahí más pa'lante. Las mejores indicaciones. Las mejores indicaciones. Pacoco, vengo un mentista. Yo me quedo pegado vosotros no por nada. Pacoco, ¿qué pensó? No, no, escúchame, escúchame. Pa' que corra y no te canse, he pensado en pegarte un palo en la cabeza y ponerte una chuleta. Isidoro, yo te digo una cosa. Ayer me mataste tu vigila, tu espalda. ¿Qué quieres, cabrón? ¿Qué quieres, cabrón? ¿Qué quieres, cabrón? ¿Qué quieres, cabrón? ¡Oh, oh, oh, oh! Costa Cali, Dampo. Abuelo, ven. Dino a la guerra y si al racismo. Dino a la guerra y si al racismo. No, a la guerra, si al racismo. Dime. ¿Tú crees que si le ponemos un palo pegado al Pacoco y le ponemos una chuleta, corre, va? Que así no se cansa. Chavales, que no salga nadie. Lo están diciendo de la muerte que no se haga nadie.